Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los medios de comunicación por haberse acercado hoy a esta convocatoria de presentación del IX Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto, que se realiza en la Universidad de León, en la Facultad de Derecho. Qué mejor sitio en esta ciudad histórica, donde siempre se ha caracterizado por la protección y promoción de los derechos, por eso es cuna del parlamentarismo. Por lo tanto, al final la transparencia es un derecho más de los ciudadanos y por lo tanto es el mejor sitio para poderse realizar. La transparencia hay que conceptuarla en el ámbito de las democracias modernas como un derecho a la rendición de cuentas y son elementos claves y valores que cualquier democracia moderna y por lo tanto también España y la Junta de Castilla y León, la Comunidad de Castilla y León, es un valor que promueve necesariamente porque así nos lo demandan nuestros ciudadanos. La Consejería de la Presidencia, en mi caso, dentro del Gobierno Regional, es el que lleva las políticas de transparencia y gobierno abierto. Asimismo, la proyección de la imagen institucional de la comunidad autónoma y que se cumple por todos los departamentos de la misma esa proyección y también la protección de los valores que nos identifican. Todo ello así se manifiesta en nuestro Estatuto de Autonomía de Castilla y León. En definitiva, es una materia compleja administrativamente hablando, no estamos hablando de la sanidad o de la educación que se desarrolla por un departamento y una organización concreta dentro de la administración autonómica, sino que es un principio, un derecho que debe impregnar todas las políticas en todas las materias del Gobierno Regional. Como saben, hay una legislación básica del Estado en esta materia de transparencia y buen gobierno del año 2013, legislación que es básica y que luego ha podido ser desarrollada por las comunidades autónomas. También la comunidad de Castilla y León cuenta con una regulación propia e incluso más ambiciosa que la que se planteó por el Estado en el año 2013, de tal manera que esa ley es del año 2015. Me gustaría significar que la transparencia, por materializarlo en cosas concretas, abarca tres ámbitos muy importantes. Por un lado, la publicidad activa que hace la administración pública, que deben hacer todas las administraciones públicas. Por otro lado, el acceso de los ciudadanos a aquello que no está publicado por las propias administraciones, tener derecho a reclamárselo. También hay un tercer ámbito que se conoce como el de datos abiertos. Las administraciones públicas tienen muchísimos datos y deben permitir a los ciudadanos que los puedan extraer de la web institucional. Datos sin copyright, en bruto, para que cualquier ciudadano pueda hacer su composición con todos esos datos. Y, por último, la transparencia también tiene que establecer cauces de comunicación y diálogo con la ciudadanía. Unos que vienen obligados por ley y otros que voluntariamente las administraciones públicas quieren poner. Por descender un poco en estos cuatro o cinco ámbitos importantes que les he comentado, en materia de publicidad activa, es decir, aquella que la propia ley del Estado básica y la ley de la comunidad autónoma obliga a las administraciones a poner de cara a los ciudadanos, Castilla y León cumple con todos los requisitos de esa publicidad activa. E incluso estamos entre las cuatro administraciones públicas más accesibles por su facilidad de encontrar lo que los ciudadanos pueden desear dentro de toda esa información. En segundo lugar, hay también una publicidad voluntaria. Aparte de aquellas materias y cosas que la ley obliga, la propia administración puede promover el dar más publicidad a determinadas cuestiones de interés ciudadano. En este ámbito, por poner un ejemplo, ha salido recientemente el tema importante para la comunidad de la difusión que hacemos de la publicidad institucional a los medios de comunicación. Saben que el gobierno del Estado, donde el señor Sánchez va a promover como una de las medidas el hecho de que se hagan públicos, qué dinero se gasta cada administración pública en publicidad y a qué medios. Bueno, pues esto, la comunidad autónoma, desde hace ya tres años, viene publicándolo en el primer semestre de cada año, señalando los grupos empresariales a los que se subvenciona, con qué cuantías, en qué campañas. En definitiva, Castilla y León ya ha cumplido y está cumpliendo con dicho cometido. El segundo gran bloque que les comentaba es el acceso de los ciudadanos. Aquello que no está publicado, también el ciudadano tiene derecho a reclamarlo. En Castilla y León, en este año 2024, llevamos 414 solicitudes de acceso. Personas que nos han reclamado algún tipo de información, de informe o de expediente. De ellas, más del 80% de accesos están estimados, de tal manera que se le ha proporcionado al ciudadano aquello que reclamaba. Y solo un 0,5% de las solicitudes han sido desestimadas. Básicamente, estas desestimaciones se han producido porque lo que nos reclama el ciudadano afecta a datos de carácter personal de otros ciudadanos. Y en ese caso, la Administración debe tener la prudencia de no ofrecer esa información. Nuestro interés es llegar a dar todo lo posible a aquello que nos reclaman los ciudadanos porque, como saben, ante la denegación de la Junta de Castilla y León de ofrecer una determinada información, cabe recurso al Comisionado de la Transparencia, que hoy también nos acompaña, al Comisionado de la Transparencia de Castilla y León. Y pretendemos que tenga el menor número de recursos posibles porque nosotros proactivamente atendemos esas peticiones. Para ello es esencial también la formación que hacemos dentro de la Junta de Castilla y León a todos los empleados públicos, funcionarios y personal laboral, para que tengan en cuenta que esta política transversal que constituye la transparencia es un deber que como Administración pública tenemos y que, por lo tanto, deben facilitar todo ese acceso. Y en esta formación que hacemos a los empleados de la Junta de Castilla y León también permitimos que los funcionarios locales de las corporaciones locales de Castilla y León puedan acceder a esos cursos de formación y a esa divulgación para que adquieran esos conocimientos necesarios. Respecto al portal de datos abiertos, esos que les he comentado que están en bruto para que cualquier persona o entidad interesada pueda obtener de ahí información, incluso viene muy bien a nivel empresarial, hay determinadas iniciativas empresariales que les interesa conocer determinados datos, determinados porcentajes, determinados números de cara a su iniciativa o aspectos sociológicos que de esos datos se puedan realizar. Tengo que decirles que, desde que comenzó esta legislatura, hemos incorporado 27 nuevos grupos de datos, de tal manera que ahora en la página web institucional existen 744 conjuntos de datos que permiten al ciudadano obtener una información muy valiosa. Y ya, por último, señalar que también la transparencia significa dar participación a los ciudadanos. Este hecho lo realizamos a través de dos formas. Una primera vía web, de tal manera que todo plan, directriz, estrategia que la comunidad autónoma va a proyectar, sacar, se cuelga en esa web para que pueda haber una interacción del ciudadano cuando está en fase de proyecto y se está estudiando y elaborando, de tal manera que puedan hacer sus aportaciones, de que consideran que es mejor o alguna cuestión en la que las nuevas tendencias obligan a mejorar. Y, por otro lado, también en el segundo canal de participación es que la normativa básica del Estado nos exige que cualquier proyecto de ley o texto reglamentario de la Junta de Castilla y León se someta a audiencia pública y se cumple a través de este canal. En definitiva, como ven, la transparencia hay que llevarla caso a caso, materia a materia, afecta transversalmente a todas las políticas de la Junta y requiere continuamente estar promoviendo esa transparencia para que esta comunidad autónoma se convierta en una comunidad abierta, en una comunidad que traslada a los ciudadanos todo aquello que posee y que, por lo tanto, pueda tener un nivel de transparencia óptimo. Gracias. 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 Gracias.